Hoy tenemos con nosotros a Jordi de Más para que nos cuente la película de la semana que seguro que va a ser muy interesante como siempre. ¿Qué tal amigos de NBA Basket Lover? Presentado por Endesa, ¿cómo estáis? Un día más como os decía en la intro o en el cebo, ¿no? Depende de cómo se considere este tipo de tramos del vídeo, introducción, ¿no? Hay diferentes maneras de llamarlo. Sí, sí, lo puedes llamar como quieras, o sea, siéntete libre. Hoy estamos con Jordi, como he dicho en el cebo, introducción… Ya está bien, ya está bien. ¿Qué tal Jordi? ¿Cómo estás? Estaba aquí tomando los apuntes, ¿no? Parece una clase esto de, yo qué sé, de cine y todo eso. No, estamos bien, estamos bien. Hoy tenemos una peli bastante importante, bastante intensa y un ranking de esos que creo que promete habernos el ranking más votado en la sección de comentarios. Yo aquí mando un saludo a la audiencia, que sé que estáis siempre ahí poniendo ideas, yo lo agradezco mucho. Me gusta. Qué bien, Jordi, qué bien. Hoy os traigo un ranking. A ver, os voy a poner un poco en situación, ¿vale? Imaginad que estáis en un partido, vais perdiendo por dos puntos, faltan diez segundos y tenéis esa última posición. Pues hoy el ranking es de los cinco mejores jugadores para jugarse ese último tiro. Vale, voy a… Me gusta mucho. Antes de que empecemos, lo primero, me gusta mucho. Es una cosa que nos han pedido muchas veces. Claro. Esto lo habla mucho la gente y lo pregunta mucho la gente. El número uno lo tenemos clarísimo. Yo sí. Clarísimo. Yo no lo sé. Yo, por mi parte, ya veremos. Si sorprendo o no sorprendo. Vale, vale, bueno. Yo de momento lo tengo clarísimo. ¿Quieres? Apúntate ahí el número uno, para ti. Apúntatelo y luego lo enseñas. Hombre, yo lo tengo clarísimo. Yo sé cuál quieres decir y estoy de acuerdo, pero apúntalo, apúntalo. Bueno, bueno. Ah, bueno, pero viniendo por la parte de Sergio, tal vez me podría estar esperando un jugador de Knicks. Pues… No lo sé, no lo sé. Ya veremos, ¿eh? Primero he pensado en otro, pero luego he pensado en… Balones a Manolito. Balones a Manolito en los minutos decisivos. No, no, bueno. Vamos a ver qué nos trae, Jordi. Vamos a ver. Venga, va. Arrancaremos en esa quinta posición. En esa quinta posición he puesto un jugador que no sería… A ver, se puede crear su propio tiro, puede votar, pero sería más el ejecutor final, no el jugador que saldría de una pantalla, de un bloqueo que recibiría y acabaría anotando una canasta de tres. Entonces, actualmente sigue siendo el máximo triplista de la historia por poco tiempo. Estoy hablando de Ray Allen, que tendría esa quinta posición. Y nada, cuando hablamos de Ray Allen y de Clutch, a mí siempre se me pasa por la cabeza ese triple final en las finales contra San Antonio, ¿no? Para después forzar ese séptimo partido. Ray Allen, quinta posición. Bueno. Ese triplecito con rebote de Chris Boss por la banda. Vaya rebote de Chris Boss. Vaya momento. Poco se habla de ese rebote de Chris Boss y poco se habla de que Popovich no tenía pivots en cancha en ese momento. Eh… Muy sorprendente, Jordi. Sí, sí. Bueno, yo para empezar pensaba que era actual. O sea, igual he estado despistado yo. De todos. Mezclamos, mezclamos. Mezclamos todo, pero claro, entonces… Mucho mejor entonces. No, no, claro, entonces esto no vale para nada. Si no es actual… Si no es actual… El que has puesto en el número uno, claro. Bueno, he puesto el uno, el dos y el tres. Yo creo que esto no vale para nada. Igual no está ninguno, ¿no? Igual. Bueno, pero entonces es todavía más interesante porque hay que retrotraerse también a años antiguos. A ver, número cuatro, Jordi. Vas bien, Jordi. De momento creo que bastante bien. Seguramente algunos habrán puesto a Ray Allen más abajo, otros ni lo habrán puesto, pero vamos a seguir. A ver, posición número cuatro. Voy a meter por ahí… Tengo dudas todavía, pero mi elección va a ser el jugador que acabo de mencionar que dentro de poco le quitará el puesto a Ray Allen. Sería Stephen Curry. No únicamente puede ser el ejecutor final, sino que también, lo hemos visto en muchas ocasiones, que sube el balón, bota, hace un mal lío, manabares, por aquí, por allá. Y al final, pues… Te acaba sorprendiendo. Te acaba sorprendiendo Stephen Curry. Estoy perdido, Jordi. Estoy perdido. O sea, esto es un ranking histórico de jugadores… Sí, sí, sí. Ranking histórico. A los mejores jugadores, desde mi punto de vista, los que le daría ese último tiro. Estoy tremendamente sorprendido. Tremendamente sorprendido. Bueno, luego al final comentamos. A ver el top tres, porque ya no sé por dónde va a salir. A mí me está gustando mucho esto. A ver, vamos a seguir. Vamos a seguir. Top tres. Un jugador que creo que bastantes lo habrán puesto número uno o número dos. Aquí voy a poner al gran Kobe Bryant, Black Mamba. No es que tenga los mejores porcentajes a nivel de Clutch, pero si pensamos en un jugador al que le darías ese último balón, que te transmite confianza y que sabes que poder estar más o menos tranquilo, creo que es tu hombre, es tu decisión. Y nada, si hablamos de un jugador que tiene sangre fría, que no le va a temblar el pulso, que está concentrado al 100% y que te puede resolver también de bastantes maneras, Kobe es nuestro hombre para esa tercera posición. Sin duda, sin duda. Yo voy a confesar una cosa aquí al público, a la gente que lo está viendo. A ver. Yo tenía un esquema en la cabeza, ¿vale? ¿De por dónde podía ir la lista o de qué? Sí. O sea, cuando hemos empezado a hablar de la lista yo pensaba que era actual, entonces ya tenía mis cuatro o cinco nombres clarísimos. Claro, bueno, yo tenía tres aquí, que ya mínimo uno se queda afuera. Pensando en histórico, es que es muy difícil, tío. O sea, ahora ha dicho Kobe y estamos todavía en el tres, ¿sabes? O sea, bueno, vamos a terminarlo y luego comentamos. Pero hacer esto histórico es muy difícil. Tengo muchas cosas que comentar. A ver, Jordi, el número dos. Sí, sí, no, no, es difícil. Por ejemplo, he estado a punto de meter en el set-up 5 a James Harden. Yo os adelanto que no va a salir. He estado a punto de ponerlo quinto, ¿eh? De hecho, cuando estaba ahí preparando el guión, puse ahí Harden quinto, luego hice un cambio de última hora poniendo a Ray Allen. Pero en ese número dos, un hombre que cuando tiene el balón en sus manos, amigo, no puedes hacer nada, te transmite mucho miedo. Dices, estoy acabado, no voy a poder hacer nada, por más que defienda alta intensidad. Nada, game over. Te mina la moral, te mina la moral. Kevin Durán. Kevin Durán, Kevin Durán, especialmente… Bueno, ahora ha vuelto de la visión, no tiene esa misma… A ver, sigue siendo muy bueno. Kevin Durán hace nada, anotó 42 puntos contra Vax, pero quieras que no, no sé, no lo vemos igual que ese Kevin Durán de The Warriors, pero sigue siendo fenomenal, un espectáculo. Hombre, yo es el primer nombre que se me viene a la cabeza. Bueno, era mi número uno de la lista cuando pensaba que era actual. Claro, cuando pensaba que era actual, siempre hablamos de Kevin Durán como el jugador que se la daríamos siempre. Por la facilidad que tiene para tirar por encima de cualquiera, la variedad de recursos, la facilidad para anotar desde cualquier sitio de la cancha… La altura, el cuerpo, todo. Entiendo. Entiendo que es número uno. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, no sé, vamos a ver, vamos a ver, ¿eh? Número uno… Oye, hay bastantes nombres, ¿eh? ¿Qué me he dejado? Alguien dirá, ¿pondrás a Lebrón número uno? No lo pondrás, pondrás a… ¿Quién pondré, quién pondré? Número uno, amigos, no podía ser otro, Michael Jordan. Creo que aquí todos vamos a estar de acuerdo en que si falta una última posesión, 10 segunditos, balón a Michael Jordan y todo para él, ¿eh? Un aclarado, no vamos a molestar y vía libre para el Goat. ¿Había ningún el Goat? Bueno, estas cosas son difíciles en cuanto a que, claro, no sé si la gente lo sabe, pero nosotros no sabemos el tema del día, entonces llega Jordi, nos lo tira y nosotros aquí, in time… Sí, sí, nosotros no sabemos nada. Tenemos que pensar, reaccionar, ver si algún nombre está por ahí, que nosotros tal… Yo, en general, estoy de acuerdo con el Jordan, Durant, Kobe, esa parte me parece fantástica. Sí, sí, sí. Lo otro me parece muy difícil ya. Hay mucho killer, hay mucho killer, claro, o sea, yo, carry Ray Allen por delante de Lillard, de LeBron, de… bueno, esos son… tirándose lo de actuales, pero es que históricos… Es que es muy difícil esto. Es muy, 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 muy complicado. Pero bueno, es subjetivo, o sea, esto es el ranking de Jordi, ¿sabes? Jordi, esos son los que le darían balón. Claro, o sea, bueno, que nos diga la gente, Jordi, lo primero, si están de acuerdo con el ranking o no. Yo creo que con el top 3, cada uno en su orden, cada uno en su orden, pero yo creo que con el top 3 estará de acuerdo mucha gente. Sí, hombre. Mucha gente. Sí, sí. Y luego ya los otros dos puestos, a mí… Mmm… Mmm… Estuve a puntito de poner a Damian Lillard, eh, también, pero claro, pensé en carry, me puse a ver highlights de Game Winners de hace años y dije, madre mía, Stephen Curry, que le pueden venir un doble emparejamiento o triple emparejamiento, balón por debajo de las piernas, por detrás de la espalda, step back y te nota un triple de nueve metros, dices… Sí, sí, te hace lo que quieras. ¿Qué hacemos? Sí, para mí Lillard seguramente tendría que estar en el top 5 y probablemente, no sé si Lebron también… Lebron muchas veces, tío, se le infravalora un poco esto. Lebron en su carrera, sobre todo al principio, tuvo grandes, grandes momentos de clutch. Lo que pasa es que es un jugador que hace tantas cosas que a veces nos olvidamos de algunas de las que hace, ¿no? Decimos, no, esto claro, como hay especialistas de esto… Esto es lo que… Quien mucho abarca, poco aprieta, en el sentido de que el que domina muchas cosas, al final no se le hace, no se le toma el reconocimiento por una de esas cosas. Impresionante, José. Es más grande de lo que la gente cree, Lebron James. De hecho, no recuerdo ahora el porcentaje, pero tenía un porcentaje bastante elevado. Y también recuerdo una acción en un All-Star, no recuerdo exactamente el año, en el que Lebron se estaba a punto de jugar esa última posición. Estaba siendo defendido por Kobe Bryant y Lebron James, una cosa que hace mucho en los momentos finales es pasar el balón al jugador que esté mejor posicionado. Y Kobe le dijo, hombre, pero juégatela en mi cara, por favor, no hagas eso, Lebron. No te líes, no te líes. Claro, claro, que venimos al show, Lebron, macho, que venimos al show. Bueno, muy interesante, muy interesante. Me ha gustado mucho, es un tema muy subjetivo y muy complicado. Están llamando aquí a la oficina, pero voy a seguir, voy a seguir. Continúe, continúe. Es Lebron, ¿no? Que se quiere quejar por… Sí, sí, sí. Por no estar en verdad. Vine a darle un toque a Jordi, que además es su jugador favorito y no la ha metido en la lista. Claro, es la ídolo, sí, sí. Bueno, Jordi, tío, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Sigues a tu nivel de siempre, lo cual nos alegra. Grande, grande. Y nada, que vaya todo estupendo. Chao, familia. Un abrazo. Nos vemos mañana. Chao. Chao, Jordi, chao. Chao. Chao, Jordi, chao.